Y tenemos por fin el unboxing del ciclo 13, con producto de ciclo 13 y producto de ciclo 14 ya, porque ya estamos prácticamente a nada de ese ciclo. Y recuerda que también está el llamado kit leader, se transformó en kit de lanzamientos, eso te lo veré en otro video, pero cuando yo te hablé de kit de lanzamientos, es lo que era antes kit leader y qué es, es un beneficio que tenemos los líderes a partir de CN2, productos hacia arriba y consultores Zafiro y Diamante para comprar productos de una lista que existe, que son productos del ciclo posterior al que estamos, para poderlo comprar con un descuento diferenciado, solo un poquito menos que el descuento del consultor y que nos sirve o nos ayuda a todos los líderes para los momentos Natura, para que obviamente nosotros les demos a nuestros consultores pues esta información que de pronto les doy, y que por eso les transmite y por eso les muestra los productos, no todos, pero la mayoría de los ciclos posteriores, para que pues preparen, planen, sepan más o menos por dónde y pues pierdan el miedo justamente a invertir. Así que dicho esto, pues vamos con este unboxing. Y pues lo primero es este, que logré venderlo como de manera muy rápida, que fue un kit de el cuidado de literal contorno de ojos nada más, que es el serum intensivo para bolsas y ojeras y el contorno de ojos Balm de ojos reductor de arrugas. Este apenas lo voy a probar para que también pues esperen la reseña, ya hay reseña de este suero para las bolsas y ojeras y este justamente es el que yo me compré para mí. Viene de buen tamaño, lo vamos a probar, si de para hidratar y además para ir reduciendo obviamente el contorno, perdón, las arrugas del contorno de ojos, tiene retinoides que de pronto está como ahí como muy de moda, vamos a ver qué es y pues este ya está vendido. ¿Me hubiera gustado invertir más? Sí, yo creo que sí lo voy a hacer pronto, porque es un producto que creo que puede funcionar con, la verdad es que ya tengo un perfil de amistades que sin problema lo usaría y pues vamos a ver, pero como no, pues vaya, ya en kit vale la pena, pero sí preferí como que me lo pidieran antes de aventarme como invertir en este, porque bueno, eso es para mí. Hablando de esto, de inversión, fíjense, me encanta este spray de ambientes, me encanta el tamaño, lo imaginaba más pequeño, esto ya de atrás es una sorpresa y por eso de pronto me gusta que vean estos videos, porque pensé que era más pequeño, con todo y que sí vi la volumetría, como que no lo, no lo, no le puse imagen y está de buen tamaño, pensé que era literal como un poquito más chico y no, voy a unirlo a de pronto a los videos que ya he hecho para redes sociales sobre el spray de, perdón, sobre esta línea de noche, todo día noche, que es una fragancia acogedora y serena, ay, huele riquísimo, es ambiental, ojo, pero, pues, digo, no vayas como a echártelo, ay, huele delicioso, lo vamos a estar probando y pues sin duda ser uno de mis favoritos para las noches, lo voy a separar ya de este, porque este lo compré como inversión tal cual, ¿no?, para colocarlo, lo voy a poner aquí atrasito, me pedí, como embajador Natura, parece, parece que nos va a llegar algo de Tucumán, en lo que llega, pues bueno, me compré esta, que es pulver para el cuerpo, antiseñales, porque habrá una campaña y es bueno que lo sepan, Natura está haciendo varias campañas, y cuando vean algo hay que compartirlo, pero además si puedes sumarte de alguna manera, pues hazlo porque serás parte del movimiento, y tiene que ver con el cuidado del cuerpo, ¿no?, de pronto muchos cuidamos el rostro, sí, porque es lo que sentimos que la gente ve, pero ¿y de aquí para abajo qué pasó? entonces también, este, el uso continuo de conserva los resultados alcanzados en tu piel, recuerda que tiene, es una especie de rellenador, y antiseñales corporales, a ver, les enseñé después, y me encantó, la verdad, el, la, la imagen, y Natura obviamente también quiere posicionar Tucumán, Tucumán es un producto que incluso ya ha ganado como, reconocimiento en algunos como premios, y, pues muchos se siguen yendo como por castaña, ¿no?, otros aromas, entonces, Tucumán tiene un aroma exquisito, y un gran potencial a nivel beneficio, y por eso es que, pues ahora hay un movimiento para Tucumán de cuidado del cuerpo, y me encantó de verdad esta, esta imagen, por fin llegó, regresó, creo que todos lo esperábamos con ansia, el nuevo Kayak Océano, está obviamente en kit de lanzamientos, va a estar en revista en ciclo 14, y, pues, este todavía no he decidido, tengo ahí un poquititito, del que yo tuve, literal, agoté los que me quedaban en stock hace ya mucho tiempo, fue de los que más gustó, y que más me piden, como de los que ya no están junto con Kayak Aero, regresa, como ven en la portadita, en el empaque, con la nueva imagen, ya con la nueva botella, y, pues, no sé, tal vez lo retomemos algo como para reseñar, o no sé literal si lo voy como a guardar, o a ver qué hago con él, pero bueno, por lo pronto ya lo tenemos, y creo que eso está bien, si tú no lo conociste, y eres líder CN2 hacia arriba, cómpralo, porque de verdad te va a encantar, del de mujeres no compré, el de dama no lo compré, pero, generalmente ven nomás perfumería masculina, y en este, vamos a ver la parte de los regalos, porque de pronto aparecían varios en mi pedido, dije a lo mejor se equivocaron, pero no sé por qué, o qué pasó, este fluido de Andiroba, si no me equivoco, si es parte de la franja de 1600, si no me equivoco, o yo elegí esto, no recuerdo, creo que había opciones, o era este, no recuerdo, y me dirán en los comentarios, porque no me acuerdo, pero también es este fluido de masaje, para el cuerpo, creo que este fue el que elegí, y este era de otra cosa, no sé qué, tal cual que era de regalo, también elegí, este sé que lo elegí, supongo que también era de franja, crema para peinar, esta la vendo bien la verdad, y tiene muy buen precio, por lo tanto uno puede jugar, con el descuento de pronto, y pues la de Murmuro, es un beneficio súper bueno, porque es anti quiebre, y reconstruye la fibra capilar, por lo tanto suele gustar mucho, de ciclo 3, sí tuve acceso a la preventa, no estoy teniendo acceso a todas, entonces pues la verdad, es que las que sí, pues bienvenidas, pero está buenísimo al regalo, porque es un perfume para cabello, en el bazar por ejemplo, vendemos muy bien, este perfume para el cabello, la verdad, es los productos que más colocamos, y pues este estoy indeciso, porque me acabé mi muestra, entonces tal vez lo mejor sea, abrirlo para mostrarlo, pero como no tengo ya tanto en stock, de este producto, pues lo muestro, y sería sobre pedido, de pronto al menos en el bazar, me pasa, que pues uno muestra lo que tiene, entonces tengo este producto, pues me lo llevo, o sea lo quiero, porque me lo mostraste y me gustó, entonces no sé si tal vez, lo deje como más bien como a la venta, y pues para quienes, a lo mejor ya me lo han comprado, puede ser, todavía no lo decido, aquí no sé qué pasó, porque me llegaron dos aguas de lirio, según yo supe, porque el ciclo pasado, a mí no me llegó el regalo de preventa, y si la había hecho, y supe que era un agua de lirio, y pues llegaron dos, no sé si, si porque, por este error, me quieren compensar, por, por haber este, por no haber hecho, por no haberlo hecho el ciclo pasado, no lo sé, yo soy honesto, o sea, pude haber mostrado una y ya, pero pues, ahora sí que, pues ya está aquí, y pues vamos a aprovechar, que tenemos dos, entonces, o si llegaban dos, pues díganme, para saber, porque no creo que sea, por mi linda cara, porque no sé de caso, entonces, pero bueno, pues no está, vamos a darle un buen uso, obviamente como siempre, y pues ya está, recuerda que las aguas son, un gran producto abre puertas, que es un producto abre puertas, cuando escuches eso, no es que lo pones en la puerta y se abre, no, ya sabemos que es más, un producto que, para quien no conoce la marca, es un producto para que la conozcan, para que comiencen, pues sí, a enamorarse, a conocerla, para la perfumería femenina, para la perfumería femenina, es un excelente producto, porque dices, bueno, por el precio, va, me lo llevo, y pues la verdad es que, si les gusta, ya son como más abiertos, abiertas a la compra de productos, de un mayor precio, porque ya confían, porque les gustó, y las aguas, pues son un gran producto, porque se ponen de manera abundante, son como súper ricas, para después del baño, y pues la verdad es que, creo que, a cualquier persona, le viene bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos, gracias que mandaron, muestras, porque entonces puedo usar mi muestra, ya tenemos ahí el perfumito, de kayak, océano, masculino, utilízalas correctamente, no las dejes ahí botadas, nada más, no, es mejor que las pongas, en algún pedido, pero que les des a tu, a tu cliente, cuando entregas, que se lo pongan, ya abierta, y se las dejes, si es que les puede gustar, porque si no, van a hacer esto, de ponerlas ahí, y luego acumulan las muestras, y no las utilizan, la verdad es que es un desperdicio de producto, y pues ya ese segundo ciclo de la campaña, me llegó la cangurera, la que yo compré en Kid Leader, la utilizo para ir, para el bazar, y pues funciona, hay gente que incluso puede decir, oye, este producto lo quiero, y ya entonces les hablas de, de inscribirse, y demás, o pues yo que puedo tener la posibilidad, de tener por lo menos una extra, porque yo la mía la compré en Kid Leader, perdón, en Kid de lanzamiento ya, pues, a veces les dices, bueno, pues si te inscribes, ya se has pedido, no sé, las puedes incluso usar como para enganchar a alguien, para ciclos posteriores, entonces pues vale la pena tenerlos y ganárnoslos, y pues viene la revista, que me encantó esta vez el diseño, pocas veces hablo de la revista, porque no siempre me gusta el diseño, pero este está precioso, de verdad, y si ayuda sin duda, para nosotros que tenemos todavía revista física, hay países donde no hay, porque esta revista en algún, vaya, desde incluso en tu casa, donde sea que estés, y de pronto si llega gente, si estás en algún puesto de algo, basa, tianguis, este, no sé, llama mucho la atención, y pues este es, Ecos Tucumá, estimula la producción de ácido hialurónico, y regresa a la Amazonia, pronto, potente antiseñal corporal, y pues viene con una línea padrísima, cuando Castaña tuvo la línea, perdón, el diseño de aniversario, la verdad es que la vendí mucho mejor, porque eres más regalable, cuando son ediciones especiales, y pues acá con pases, ¿no? viene una línea como enfocada en Día de Muertos, para que la gente pueda hacerse su maquillaje con esto, todavía no decido si voy a hacer un segundo pedido, tal cual de kit de lanzamientos, no compré esto, y ahorita que ya lo veo así, la verdad es que dije, sí, creo que sí debía hacerlo, porque, pues la verdad es que para las fechas, vale mucho la pena, van a venir a un super precio, para que pues la gente se haga su maquillaje, con altura, este es un diseño hecho con pases, entonces, pues claro que es posible, el maquillaje para Halloween, o Día de Muertos, generalmente requiere mucha pigmentación, o sea, que realmente sean colores vibrantes, potentes, intensos, y pues si lo trae pases, pues hay que proponerlo, promoverlo, y aprovecharlo. Así que eso sería todo por este video, te invito a que te suscribas a este canal, ya que me sigas en mis redes sociales, en mi Facebook, de Red del Consultor, mi Instagram, arroba soy Héctor Ledesma, y mi TikTok, arroba soy Héctor Ledesma, ahí están en los comentarios, qué te pareció el unboxing, qué productos te llaman más la atención, de ciclo 14, si eres líder, qué si pides y qué no, de kit de lanzamientos, cómo lo utilizas, para que otras personas se animen, obviamente pues, a pedirlo, sabiendo los beneficios, y además pues, para hacer conversación, en este canal, que al final de cuentas, pues ustedes hacen, y que hacen crecer, cada vez más, así que por lo pronto, pues bueno, eso sería todo, besos al cielo, y hasta luego. Chau.